¿Qué tal? Soy Jorge Soto y en esta ocasión les quiero enseñar la segunda etapa del modular que se les había prometido desde hace un tiempo. Les voy a explicar más o menos qué módulos hay ahorita, pero sobre todo en el contexto musical. Y ahorita tengo todo esto conectado que se los quiero enseñar. Ahorita está siendo una secuencia un poquito más compleja, no es nada más un sonidito, sino que están pasando muchas cosas con estas conexiones, entonces se los voy a enseñar. Bueno, el chiste de un modular obviamente es que vaya creciendo y que vayas comprándole cosas que vas necesitando. Este ya más o menos lo había explicado, era era como, tiene los módulos de casi, tiene más módulos que un sintetizador normal. O sea, esto es, tiene osciladores, filtros, amplificadores, envelopes y LFOs, pero también tiene este tipo de, el clock divider y un clock sequencer múltiples que tampoco trae un sintetizador normal como este, que no trae, bueno, más bien sería como este, que no trae múltiples. Pero además en esta etapa del modular, esta segunda etapa, le anexé dos osciladores más, dos filtros más, dos envelope generators más, dos amplificadores, este, un envelope follower, un external input y también este control es una palanca XY. Tú conectas a donde tú quieras y en X funciona para una, bueno, aquí está, Y es este eje, X es este eje en este aparato, entonces en X controlas algo, en Y controlas es otra cosa, y tiene este secuenciador, que amarrado a la secuencia es muy importante, ¿no? Y tiene, bueno, tiene, ya está empezando a hacerse el modular que yo quiero, ¿no? Y trataré de aumentarle más partes a este modular, pero les voy a ir enseñando más o menos lo que está haciendo. De aquí sale básicamente la mitad de una rola, de todas estas conexiones, de todo esto que se puede ver, sale en esencia la mitad de una rola, lo demás se lo estoy poniendo con sintetizadores externos, de hecho estoy también controlando vía la computadora, está interesante todo esto porque desde la computadora estoy controlando lo que pasa con este, la secuencia que saca este, y estoy controlando también la velocidad del secuenciador, la velocidad de estos foquitos que prenden y apagan, es una velocidad que yo se le inserto a diferentes módulos y a diferentes cosas para crear el sonido. Entonces, en este mismo modular van a escuchar, por ejemplo, ahorita le voy a subir en la mezcladora, este es el mixer, van a escuchar primero un como bajo. Luego, además de este bajo, este filtro está siendo modulado también por otra cosa, entonces por eso suena como con cambio. Obviamente, así no, nada más se oye el sonido que genera este solito, diseñé unos hi-hats que están siendo controlados desde aquí. Y aquí tengo el, 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 ese es el bass drum, el bass drum que se divide en dos partes, es primero este sonido y este otro. Y bueno, aquí la parte del secuenciador es interesantísima, porque yo empiezo a mover estas palancas, estas pequeñas palancas, y va cambiando el bajo a como yo quiero, a como yo lo necesito, va cambiando la rítmica del bajo a como yo quiero, entonces les voy a enseñar un poquito, voy a subir aquí. ¡Gracias! 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 En este momento, pero era importante enseñarles que todo, todas estas conexiones y todas estas cosas están haciendo algo, no nada más son cables unidos porque sí, sino que todo está haciendo algo. Y para esos pequeños cambios, eh, para esos pequeños cambios que se oyen en el sonido, pues se necesita todo este cableado, lo que, lo que está, bueno, aquí yo en mi secuencia hago cambios de nota que lo registra, eh, vía midi, el aparato, entonces va haciendo los cambios de nota, sobre todo de este sonido en particular, déjenme, déjenme ponerlo, el que es como el bajo, de este. ¡Gracias!